Se filtra por el lado interior de la pista, el docento termina mal, faltan los 250 metros por disco y pasa a comandar por dentro, el docento termina mal, he tirado esta canción. Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor, mi amigo está grogui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a bailar, el rock del rico, luna, parqueando mi sala, la buda cae y brillara, como mi héroe, la gran bestia pop. Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!